La cebolla es valorada por sus propiedades nutritivas, medicinales y sabor único. Con el objetivo de mejorar las técnicas de cultivo, cosecha y post cosecha, y de esta forma crecer como país productor y exportador de cebolla de buena calidad, USAID Bolivia apoya a productores de cebolla en seis departamentos de Bolivia, desde la producción primaria hasta la comercialización y acciones de apertura de mercados especializados. La producción de plantines en almácigos es una forma alternativa y mejorada para el control de calidad y sanidad del material vegetal de cebolla, para luego ser trasplantado. La aplicación de almácigos en cama caliente, denominados así por mantener una temperatura estable del terreno, favorece el aprovechamiento del calor del sol, por efecto del material de protección utilizado, agrofilm, produciendo por primera vez plantines en altitudes que superan los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Continuamente vienen los técnicos, nos enseñan a deshiervar, cuándo a sembrar, regar, todas esas aplicaciones. La etapa de trasplante de los plantines a parcelas, preparadas en surcos, es adoptada por las mujeres, debido al cuidado y detalle que ellas tienen al momento de sembrar. Tecnologías de riego por goteo y aspersión, fueron adoptadas por cada uno de los productores que participan en este programa, pues la optimización de agua y la cobertura mayor de terreno regado son claves para la zona. En riego, si de esta forma el riego por aspersión o dirigido, como llamamos, facilita bastante, y el riego es más uniforme y economizamos agua. El control cultural, a fin de prevenir plagas, hongos y malezas no deseadas, se dan mediante la aplicación adecuada de productos fitosanitarios en momentos oportunos. Procesos de cosecha y post cosecha de la cebolla, fueron mejorados mediante la adopción de procesos de lavado, selección de amarros con cintos de identificación del lugar de procedencia y peso justo. En el caso de la cebolla, en verde. Fueron promovidos procesos de post cosecha en cebolla cabeza, mediante la adopción de la determinación del punto óptimo de cosecha y el manejo adecuado para el curado y secado del cuello del bulbo, a fin de lograr mayor durabilidad en guarda y en el mercado. Estos procesos mejoraron el precio de la cebolla en el mercado y por ende, mejoraron los ingresos de decenas de productores. Tengo seis hijos, mis hijos con el trabajo que tengo están estudiando, ya son dos años en la universidad y otros siguen estudiando. Yo trabajo para ellos, para que sean buenos ciudadanos. Uno de los principales logros en el cultivo de la cebolla es la introducción de especies híbridas y abiertas, con diferentes grados de pungencia, de dulces a pungentes o picantes. De las cuales las cebollas dulces respondieron favorablemente a un sistema de producción orgánica, convirtiéndose en la primera producción de cebolla dulce orgánica en Bolivia y a nivel mundial. Paso a paso, la producción de cebolla en Bolivia crece. Productores trabajan arduamente con el objetivo de ofrecer al mercado la mejor cebolla cultivada de manera convencional y orgánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!